poco tiempo resulta que yo vivía en el medio del monte y todas las mañanas pasaba un aparato brilloso por el cielo que era un avión achorro le digo papi que está ese aparato brilloso me pasa ahí arriba todos los días y me dice un avión achorro y me dice ese lleva gente de allá para allá porque mi papá no sabía que había un paraguay, un brasil, un bolivia, un gaite no sabía nada y le digo y como el tema me dice hay que comprar los boletos y voy a viajar pasó el tiempo cuando inauguran la peatonal en Resistencia yo ya estaba viviendo allá me fui a conocer la peatonal y la gente del campo si ustedes ven se va caminando por la calle y se tropieza porque yo lo más alto que vi en el campo fue una planta de guayabí que era alto así y después yo nunca vi en la casa encima y yo andaba caminando mirando así para todos lados tropezándome como hacen la gente del campo en Gaiabí y por ahí miro así y veo dos chicas una rubia a este lado y una morocha la morocha me miró y yo dije esta señorita sabes elegir los hombres viste porque unos tienen pues los hijos están y digo paso por al lado me da un papelito llego a la esquina miró el papelito me dice haga realidad su sueño huele como los pájaros y me acordé del avión y yo dije me voy a ir a darme el gusto porque andaba teniendo plata porque había vendido tres vaquillones y vendí una mía que tenía ahí ah pues mire ahí con costumbre acá pues y le digo yo agarro un remis eso agarro uno eso taxi que ahora le llaman remise y le digo flaco le digo llevamos esta dirección le dice mira que es lejos me importa que yo tengo plata claro pues y entonces bueno me fuimos hasta allá y ya me estaba asustando porque salimos en la ciudad llegamos a un lugar y había unos colectivitos con alas y que se llaman aviones llego ahí y me atiende una chica linda presten atención donde te van a sacar plata ponen chica linda más linda las chicas más plata que están por cenar después te voy a comprar uno para que juegue amigo digo señorita le digo como está el tema este acá dice que uno puede volar si me dice es un vuelo de bautismo bueno le digo yo como el tema me dice usted me va a tener que pagar y cuánto vale tanta plata y que tengo que hacer y le digo tiene que subir al avión quince minutos baja bueno le pago a la chica me voy en una piecita estaba en la oficina ahí tres tipos un cura un militar y un tipo de traje el tipo de traje me mira me dice usted tiene campo ahí no señor no señor le dije yo soy hombre de campo no hombre con campo usted debe ser político recién asumido si señor me dice como se dio cuenta por la foto de la campaña no le dije yo no te conozco yo por tres cosas me di cuenta de ser político primero está gastando plata en pavada que nunca tuviste segundo está estrenando traje y tercero de campo no sabe ni mierda se armó una mala onda viste viene el tipo que el piloto dice síganme lo que vayan a ver y subí mané y yo como hombre de campo me iba a traer todo mirando lo que hacían los otros hacía yo cuando subo hacia arriba el piloto cierra la puerta y me dice que es lo que tiene acá le digo señores tengo una mochila le dije que yo si pasaba por celular y me iba a bajar no me dice colgar acá tu mochila y anda sentarte y yo me fui me sentí vieron que los aviones tienen una una ventanita chiquitita así miro así para el costado y le digo hey loco le dije ¿por dónde salimos nosotros de tele prende fuego? por la tele va a salir suaco me dijo ¿qué estoy ahí? me quedé ahí arrancó ese coletito con nadie y empezamos a volar yo nunca había visto la nube de arriba miro la nube de arriba y era como la jornada acá en mi campo viste todo lindo en eso se para el motor del avión el único vehículo que anda más rápido cuando se para el motor es el avión se paró el piloto me dijo flaco ¿sabes rezar? si le dije yo sé rezar el chiquito me enseñó mi mamá bueno me dijo rezar porque falta un paracaídas se puso uno y se tiró se levantó el militar y dice yo también me tengo que salvar porque tengo que defender la interilla de mi país se puso otro y se tiró se levantó el político y dice yo también me tengo que salvar porque yo tengo que defender mi país se tiró quedamos oscura y yo y yo dije en eso suena el aparato y me dice aquí te doy el control aquí te doy el control ¿qué querés? le dije que no estamos para atender a nadie me dice dame con el piloto ¿qué le dije tu piloto? quiero oiga me dice ¿vos sabés algo de aviones? no dije yo la primera vez que subo y la última despediste de tu ser querido me dice encomendar tu alma a Dios hacer lo mismo y yo dije porque derecho la torre control no estamos yendo me doy cuenta que el cura que se habrá tirado el cura estaba ahí al lado mío me pone la mano en el hombro y me dice hijo mío salvate tú no sé por qué hablan así lo cura yo tengo un encuentro con Dios me dice me voy a encontrar con Dios ponete el paracaídas y salvate vos tranquilo parecita le dije que usted ponga siete paracaídas yo me voy a poner este otro el político se tiró con mi mochila gracias fuerte 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 el aplauso el rey yo soy de acá no más gracias muchas gracias gracias muchísimas gracias señores